Héctor Vasconcelos, virtual senador electo, afirma que recibió la instrucción del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de fortalecer la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Aquí más detalles. Empiezo por agradecer el alto honor que representa para mí el poder ocupar la curul en el Senado de la República para la que he sido electo, con el propósito de velar por la relación entre el Senado y el Poder Ejecutivo Federal. Entre las instrucciones que he recibido de nuestro virtual presidente electo, está la de fortalecer y renovar esta relación, con otra parte constitucional, entre el Senado y el Poder Ejecutivo. Trataremos de llevar hasta sus últimas consecuencias las funciones que la Constitución le otorga al Senado y en su caso, en particular, a la Comisión de Asuntos Exteriores y Exteriores. Yo aspiro a que si encontramos el consenso entre todas las fuerzas políticas representadas en este Senado de la República, pudiera yo, tal vez, contribuir desde la Comisión de Relaciones Exteriores en específico. Vasconcelos agradeció la confianza que, a lo largo de muchos años, Andrés Manuel López Obrador ha depositado en él para recorrer, junto a la hora virtual, presidente electo, el camino hacia la Cuarta Transformación de México. Mi confianza inicial en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador se ha visto, digamos, justificada o corroborada por el gran éxito obtenido por nuestro partido, Morena, en las elecciones del domingo pasado. Y eso para mí es una inmensa satisfacción porque me cuento entre aquellos que desde un principio percibimos el liderazgo excepcional de Andrés Manuel López Obrador y lo concebimos como el gran líder social y político que podía efectuar una transformación de fondo en México.